No sé si campear la sudadera Porque fijo que hay algún retrasado Que dice No, piso, normal Lleves la misma sudadera, cerdo No, retrasado Simplemente grabo dos vídeos seguidos, los edito Y los subo en días diferentes ¿No será eso jodidamente magia? Puede ser Bueno, luego meto esto a la intro en blanco y negro Y ya está, ¿ves? Así sin creerlo, ya está, ¿eh? Mágico ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a la Champions League Tenemos partidazos, estamos cuartos en final Y hay unos encuentros aquí bien dulces, bien chingones Y vamos a analizarlos y ver quién considero O quién creo, o quién quiero O quién me parece a mí Que va a avanzar a las semifinales Pero, antes de nada, también quiero que vosotros en comentarios Os mojéis, ¿vale? En plan de, yo creo que va a pasar el Sevilla La Roma El Liverpool Y la Juve, ¿vale? Podéis decirlo así En plan, lo que queráis Y argumentáis si queréis Y si me dejáis un like Sois unos auténticos cracks de cracks Y bueno, si queréis que reaccionemos en directo A algún partido Pues también me lo podéis dejar ahí En plan, sugerencia Recordad que llegamos a los 60.000 suscriptores Ya os lo dije ayer Os lo vuelvo a decir hoy Os vuelvo a darles gracias Y os vuelvo a insistir Seguidme en Instagram Y seguidme en Twitter Porque se va a venir el sorteo ¿Vale? Así que no sé si esta semana o la que viene Pero va a ser por ahí Tenéis todo abajo en la descripción No seas hater Sígueme hermano Que además en Instagram subo stories Pero muy, muy chidos Ya no doy más la vara Y vamos a hablar de fútbol Que es lo que nos interesa a todos, ¿vale? No quiero verte haciendo el gilipollas No sé si me explico Quiero que me hables de fútbol Y luego ya te digo la contraria Pero, en cualquier caso, empezamos Partidos que vais a tener hoy Que estaréis viendo este vídeo Hoy, ¿vale? Tendréis un Juventus Real Madrid Y un Sevilla Bayern Múnich Una eliminatoria que, bueno Un par de partidos allá Un par de eliminatorias bastante frescas Vamos a empezar pues por el Sevilla Bayern Múnich ¿Quién considero que va a pasar aquí? El Bayern Múnich ¿Por qué? Pues por dos factores muy sencillos El primero, porque tiene un equipazo Un equipazo brutal Que este fin de semana clavó 6-0 al Borussia Dortmund Así, ¿eh? 5-0 en la primera parte Y clavó uno en la segunda En plan de propina Y también porque Imagínate que el Sevilla Hace un partidazo en casa Y consigue, por decirte algo Ya un hito Un 2-0, ¿vale? Un 2-0 del Sevilla al Bayern La vuelta ahí en el Allianz O sea, la vuelta ahí en Alemania Y eso Tener la vuelta en casa Y una cosa que dices tú ¿Qué más da la ida que la vuelta? No, no, la vuelta en casa Si consigues un buen resultado fuera Llega la hostia Pero es que si además Necesitas remontar el estadio Va a estar a reventar Contigo O sea que Por eso considero que El Sevilla y del Bayern Va a pasar el Bayern ¿Vale? Primero, tiene más equipo Y segundo El factor campo a la vuelta Yo considero que hay un factor importante A lo mejor para vosotros La suda y dices tú ¿Y a mí qué más me da que jugar fuera Que en casa? Pues bueno Yo lo que pienso Y si te gusta bien Y si no Me dices abajo que no ¿Vale? Y hablamos Y si quieres Quedamos tú y yo Ahora mismo en el parque Nos inflamos a puñetazos Y a ver quién tiene más razón ¿Vale? Ya verás como al final La razón la tiene Que el partido Lo importante Llega la vuelta en casa Si no Uno para uno Dicho esto Juventus Real Madrid Partidazo Partidazo Eliminatoria de la hostia Va a ser yo creo que De los mejores eliminatorios Que hay en esta ronda Junto con el Liverpool Creo que Les dos más iguales que hay Y pues que va a ser la hostia Va a ser la hostia Lo mismo Factor campo muy importante La ida en Italia La vuelta en el Bernabéu Imaginad que fuese al revés Que la vuelta fuese en Italia Y que por H o por B Consigue un 0 a 1 La Juve ¿Vale? El catenachazo Que se va a marcar en Italia Va a ser jodidamente épico Que además allí lo dominen Evidentemente de esta manera Va a tener que salir En casa A intentar sacar algo bueno O sobre todo A no encajar Y luego ya visitar el Bernabéu Que el Bernabéu Todos sabemos que en la Champions No tiene nada que ver con la Liga ¿Vale? El Madrid de Champions Y el Madrid de Liga Llega como si metes Pues no sé Un cambio radical Algo O sea Un travestimiento del equipo Literal O sea Del cielo a la tierra O como lo quieras ver Literal Increíble Así que yo aquí Si que hay verdad Que me molaría mucho Que pasara la Juve ¿Vale? Me molaría mucho Porque sabéis que Me gusta la Juve Y que soy fanático de Buffon Hubiese preferido Que hubiesen llegado Pues yo que sé A semis Un poquitín más adelante A la final Porque al final Si que me molaría Que fuese un Madrid-Barça Pero yo creo que va a pasar El Real Madrid Creo que va a pasar El Real Madrid No se está jugando No se está jugando la Liga No se está jugando la Copa Yatín perdió Todo prácticamente Solo y queda la Champions Y creo que Zidane va a decir Mira si tengo que salir Con el Castilla En Liga Lo que me queda de temporada Para poder tener a la gente fresca Y ganar la Champions Lo voy a hacer O sea que yo considero Que el Madrid Va a ir por la Champions A muerte No creo que se le escape Porque aparte También de verdad Que si se le escapa esto Zidane puede estar jugándosela Muchísimo A que lo manden al carré Así que bueno Vamos a decir Que gana el Real Madrid Que pasa el Real Madrid No se los marcadores No se si lo quitarán en la ida Si se decidirá la vuelta En cualquier caso Yo creo que va a pasar El Real Madrid Y el miércoles Tenemos los otros dos partidos Los otros dos cruces Barça-Roma Y Liverpool-Manchester-Sere Barça-Roma Bueno Aquí pasa el Barça Si que es verdad Que juega la ida En el Camp Nou Y que luego Van a Italia Pero la Roma Es que la Roma Yo creo que da bastante Por debajo del Barça Aparte se lesionó Naingolain Que O sea Y el mejor medio centro Que tiene la Roma No Daniele de Rossi Ya no oye lo que era Naingolain La bestia apartada Del medio campo Delantero El centro Tiene a Checo Pues decime si Vale Tiene a Saragui Tiene a Perotti La defensa Va Tiene a Manolas El portero Si que llevo Bueno El Alisson Este Florenzi Pero Que va Que va Yo creo que El Barça aquí No digo que va a ser Demasiado fácil Pero yo creo que el Barça Puede fácilmente pasar Sobre la Roma Incluso Dejalo finiquitado En casa Mañana O sea El miércoles Perdón Bueno Mañana Porque vosotros Estais viendo lo de martes Así que si Mañana No se como lo veis vosotros No se si consideráis Que puede tener alguna opción La Roma A mi me parece Por orden diría Madrid Liverpool Bayer Y Barça Vale Por niveles O sea Por interés De los partidos O sea Que básicamente Liverpool Manchester City Que va a pasar aquí amigos Manchester City Con la Liga Prácticamente Gana Creo que si gana El próximo partido De la Liga Ya gana La Liga Con lo cual Bueno No tengo tampoco Que preocuparse demasiado De poder gastar Toda la artillería Y que luego Perder el fin de semana En Liga No pasa nada Puedes cansar Todo el equipo Para tenerlos a la vuelta A tope Liverpool en cambio Pues está luchando Por meterse en esos puestos De Champions Por si acaso No gana la Champions Sabéis que si ganáis la Champions Pasáis directamente Al año siguiente Y hacéis clasificados Pero en este caso El Liverpool A ver Siendo realistas No creo que estén pensando nada Tenemos la Champions Ahí en la mano Ya no hace falta Que nos clasifiquemos En Liga Con lo cual Tendrán que buscar La clasificación por Liga Si que es verdad Que el Liverpool Le metió mano El City este año ya Pero a dos partidos Creo que va a ser Bastante complicado Creo que va a ser Una cosa Bastante salseante No sé como lo veis vosotros Yo voy a jugármela Si que es verdad Que me cae mejor El Liverpool Pero considero Que va a pasar El Manchester City Creo que Y el equipo De Europa Que más potente va Junto con el Bayern Tal vez Bueno y el Barça Pero Es que el City A dos partidos A uno pues mete un susto Pero es que a dos Yo creo que chungo Yo creo que chungo Ahora mismo Pensando en la Champions Y pensando en la ronda Que estamos No sé como lo veis vosotros No sé que opináis Yo digo eso Creo que pasen Real Madrid Manchester City Barça Y Bayern Múnich Os leo abajo en comentarios Y nada Pues el salsero está servido Si queréis eso Que hagamos alguna reacción Sobre todo los partidos de vuelta Vale Porque esta semana No voy a tener tiempo Para Voy a poder verlos Pero no voy a poder estar Delante del ordenador No sé si me explico Así que Podéis dejármelo abajo Si queréis que hagamos La vuelta del Barça O la vuelta del City O la vuelta del Madrid O la vuelta del Bayern Lo que queráis Y recordad Muy importante Suscribíos Aquí abajo Activar la campana Y también Seguidme en Instagram Y Twitter Tenéis abajo Todas las redes sociales Pasaros por ahí abajo Carajo Carajo Echad un vistacín Ahí hombre Que no os cuesta nada Que lleve gratis todo Yo os dejo Vale Vamos viéndonos Y vamos leyéndonos Al SEO con La Champions ¡Adiós! ¡Tirititititi!